Después de 13 meses, el distrito escolar Salinas Union High se prepara para darle la bienvenida de regreso a clases a sus estudiantes. De un total de 16,500 estudiantes, solo un 40% de ellos regresarán a clases presenciales esta semana. Todos los estudiantes regresarán a clases presenciales dos veces por semana. El superintendente Dan Byrne dice que de acuerdo a una encuesta realizada, el 75% del personal indicó que recibirán la vacuna del coronavirus cuando esté disponible. Señaló que aunque la mayoría de los maestros están contentos de poder regresar, algunos dicen tener ansiedad, pues les preocupa la seguridad de todo el personal. A medida que avanzamos, esos números pasaron de aproximadamente el 60% de padres dijeron que no lo harían y ahora ha cambiado a aproximadamente el 50%. El distrito también señaló que de acuerdo a encuestas entre los padres, estos indicaron estar preocupados de que sus hijos regresaran a clases presenciales. María Parker es maestra de matemáticas de octavo grado en Washington Middle School. Ella dice que aunque se siente un poco nerviosa de volver a la escuela, también dice sentirse contenta y preparada de regresar. Parker dice que hace falta una interacción con los estudiantes, ya que la mayoría de los alumnos tienen las cámaras apagadas. Pero sí también tenemos familias que están un poquito nerviosas, que no se sienten que a lo mejor no van a estar preparados, pero porque ya tenemos aquí los escritores preparados y por ejemplo los conserjes van a estar aquí cada día limpiando los salones, siento que las familias van a tener confianza en la escuela de Washington. Parker también dice que es importante que estudiantes y familias que decidieron regresar en persona pueden cambiar su opinión si no se sienten a gusto. Sin embargo, será más difícil para las familias que han decidido permanecer en línea y luego deciden regresar en persona. ¡Gracias!